Buenos días señores Calinformas, solicito que por favor nos colaboren con la divulgación de este video y poniendo en conocimiento a las autoridades pertinentes de la situación que se está presentando sobre la carrera 10 y la carrera novena entre 16 hasta la calle 15. En nombre de todos los comerciantes de la carrera 10 solicito esta colaboración ya que estas aglomeraciones nos perjudican muchísimo en cuanto a salud pública. Domingo 21 de junio del 2020 vamos a mostrarle la problemática de lo que está sucediendo en la carrera 10 con 17, problema de salud, de contaminación. Las aglomeraciones, aglomeraciones que se presentan. ¡Gracias! 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 Esta es la carrera 10 con calle 16. Totalmente no se puede transitar ya que están las calles invadidas de vendedores y de gente que se denominan como mecheros, donde no hay ningún, nada de seguridad ni de cuidado, gente sin tapabocas como pueden observar, sitios contaminados y son sitios que entre semanas se abren porque son empresas, todos son empresas, cual el día domingo no se puede abrir por esta situación, por el temor a que nos pueda suceder algo por la contaminación. ¡Gracias! 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 Aquí estamos en la carrera 16, calle 16 con carrera novena. 20. ¡Agustín! ¡Gracias! ¡Oh bueno! Y la mayoría de estas cosas son robadas. 20. La mayoría de artículos que vienen estas personas son cosas robadas. 20. 20. ¡Pueden observar! 20. Aquí se consigue de todo. 21. 21. 23. 22. 23. cosas robadas no hay forma de transitar los carros como ocupan todos los espacios las bahías pero ahí no es Como pueden observar, esto es una zona comercial que no se abre en el día de hoy, aquí porque es cosas de peletería, la carrera 10 es de calzado, pero tampoco la abrimos por esta situación. Y cabe resaltar que la policía los apoya, vamos a mostrarles, los mandan antes a que los cuiden, será, no sé, ¿qué hacen ellos ahí, hablar con celular? Consumiendo vicio, ollas de comida, y el aspecto que da a los negocios y el temor que se sienten, sin saber en qué va a terminar todo esto, Dios mío, miren, ahí pueden observar, esto es lo que esta gente vende. Cali Forma Cali Forma Cali Forma Cali Forma